La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Su abogado, Bradford Son, le dijo a La Voz de América que interpuso la demanda en contra de la Asociación de Condominios Champlain Tower South, pero resaltó que también incluirán a otros presuntos responsables. También presentaremos una serie de demandas por lesiones y fallecimientos en los próximos días, y anticipo que habrá más demandas para obtener una compensación para quienes han perdido sus hogares y han sufrido pérdidas significativas en sus propiedades. El abogado subrayó la presunta negligencia de la asociación, ya que alega que al no hacerse las reparaciones requeridas, no se protegieron ni las vidas y tampoco las viviendas. Más información parece corroborar que incluso más allá de la información que teníamos en el momento de interponer la demanda, a medida que pasa el tiempo, el caso se fortalece. En la demanda se exigen 5 millones de dólares, pero explicó que ese monto es el mínimo jurisdiccional para esta clase de litigio colectivo, y advirtió que el monto será mucho mayor. Si esta demanda colectiva se certifica y es exitosa, beneficiaría a todos los propietarios de las unidades del edificio, a pesar de que el señor Desner es la única persona cuyo nombre figura actualmente en nuestra demanda. Otra demanda también ha sido interpuesta por Steve Rosenthal, quien también era propietario de una de las unidades del edificio. Alonso Castillo, Bosa América, Miami.